La magistral nos acompaña la licenciada Roxana Medina Guzmán, ella es colega trabajadora social, licenciada en trabajo social y también es perito, perita particular en materia de trabajo social con enfoque en la perspectiva de género y por supuesto en derechos humanos, en materia civil familiar y ha trabajado casos penales, algunos de ellos muy representativos que ella seguramente remitirá en esta exposición a alguna referencia sobre de ellos y también ha trabajado en casos penales de interdicción por discapacidad psicosocial, feminicidio agravado, abuso sexual, que de hecho el tema que nos comparte la colega Roxana Medina Guzmán tiene vinculación con ese segundo componente. Su tema es de vida al diligencia en la investigación y atención al delito de feminicidio con perspectiva de género y es un poco hablar tanto de las víctimas directas pero también de las indirectas. Según la ley general de víctimas, esas víctimas indirectas serían las familias. Así que por eso es muy importante saber durante el trabajo de la judicialización del caso pero también un poco de lo que nos hablaba Larry, saber a partir de la generación de los impactos y la reconstrucción de los entornos en torno a las familias pues que que se puede hacer o que se vislumbra en perspectiva que se puede hacer ya que el terreno realmente de la intervención pericial de trabajo social en nuestro país pues es muy inicial y me parece que tiene que ver con la reforma de junio del 2010 acerca de la reforma de reconocimiento de los derechos humanos. Así que bueno, estamos construyendo apenas caminos, identificando, intercambiando experiencias para ver cómo mejorar esa profesionalización en esas áreas. Así que bueno, querida Roxana, pues te dejo el micrófono. Bienvenida y gracias por participar en este encuentro regional. Hola, pues buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto, es un honor estar en este seminario, doctora, que pues está enmarcado en esta cátedra y que la importancia que tiene por la trascendencia, por la cobertura geográfica que incluso tiene este seminario, me parece fundamental y bueno pues una mi participación tiene que ver con la experiencia de trabajo social, de la pericial en trabajo social en los delitos de feminicidio, especialmente en un caso vamos a abordar, pero así como bien lo comentabas, pues no solamente queda con el tema de las mujeres víctimas, sino que como trasciende con las familias en otros casos también de sobrevivientes de feminicidio, que es un tema pues hoy pues muy doloroso en nuestro país, como bien lo comentabas y que por supuesto vamos a estar tratando de vistumbrar cuál es la riqueza profesional de trabajo social en esta en este espacio pericial y por supuesto el impacto social que genera con las familias, pero en general también con la sociedad. Entonces pues me gustaría si es posible compartir un vídeo, un poco que habla del caso que del cual vamos a particularizar, pero en general vamos a hablar del tema de la debida diligencia en los casos de feminicidio con perspectiva de género. Entonces me permito compartir este material. Permítanme por favor. Me parece que no, no quiere recibir la señal. Ahí ya se está viendo. ¿El vídeo? Sí, si quieres dale play y quizá ya, sí. Nada más te escuchan. En mayo de 2017 fue encontrado en Ciudad Universitaria de la Ciudad de México el cuerpo sin vida de una joven de 22 años, Leslie Berlín Rivera Osorio. El presente asesino, dice su familia, es o era su novio y está detenido. Bueno, ya comenzaron las audiencias, las audiencias primeras de este juicio horario en el repulsorio oriente de la capital mexicana. Se presentaron unos vídeos de las últimas horas de vida de la rama de México. Que apareció ese día atada con un cable de teléfono de una caseta dedicada en Ciudad Universitaria. Los agentes del Ministerio Público del caso, así como la defensa, presentaron como testigo a la policía de investigación de la Procuraduría Capitalina y analista de videograbaciones Marisol Rodríguez, quien recopiló y analizó la secuencia de los vídeos en los que aparece la joven, su perro y tres hombres en Ciudad Universitaria. En la audiencia, la testigo mostró 20 minutos de grabaciones. Bueno, este es un vídeo muy cortito. Ustedes pueden encontrar muchos otros relativos a este asunto, pero que das en referencia del impacto y la importancia de este caso. No sé si me escucho. Sí, sí, te escuchas. Ah, ok. Dan importancia de este caso. Sin embargo, no es el único, ya se ha comentado, el tema del feminicidio, pues es un tema global, es un tema a nivel mundial, es un tema que, bueno, pues por más que en las consignas hemos establecido que ni una más, pues nos encontramos todos los días con un delito de este tipo, que por supuesto afecta a la víctima, es decir, a las mujeres que son víctimas directas de este caso, pero que también impacta con las familias. Es así que, pues ahora sí les comparto la presentación para que podamos dar seguimiento de la participación. Bueno, en primer lugar, es importante señalar que esta exposición, pues habla sobre el tema de justicia y género, pero que está permeado, pues sin duda, con la parte del derecho. Un poco comentando lo que nos decía nuestro invitado anterior, pues hablar de la debida diligencia, pues es hablar de la participación de trabajo social de manera específica, pero vinculada directamente a la cuestión del derecho y que sin duda, pues nos obliga a ser también especialistas en este tema para poder incorporar nuestra labor profesional. Sin duda, un poco lo comentabas también, doctora, el tema de derechos humanos que transversaliza y que por supuesto hoy es un dato, es un tema relevante, es un impacto importante, significativo en lo que ahora denominamos la impartición de la justicia, pero que además lo vemos también vinculado con la vida cotidiana de las personas, hoy todas, todos podemos dar cuenta de alguna actividad, alguna posición en nuestra vida personal, familiar, profesional, que tiene ya una evidencia clara de la, de los derechos humanos ya aplicables en nuestra cotidianidad. Y sin duda, pues en un tema de feminicidio, de delitos de feminicidio, pues atraviesa sin duda la cuestión de la perspectiva de género, que es esta parte crítica, metodológica, que nos va a dar un panorama diferente al momento de hacer una investigación en los casos de violencia de género, porque nos va a permitir identificar las desigualdades. El tema propiamente de feminicidio, del delito, las víctimas, directas, indirectas, como bien lo comentabas, y por supuesto la cuestión de las familias. Hay un contexto, un contexto en el mundo, que habla de que la violencia de género es un problema mundial, y que bueno, pues esta violencia de género se posiciona de diferentes maneras, se presenta de diferentes maneras, pero especialmente se ubica más con una cuestión donde hay una evidencia clara, ¿no? Los golpes, las agresiones directas hacia las mujeres, pero hay otras violencias de género no tan visibles, y generalmente esas no les damos tanta atención. En las últimas décadas nos dice, o mujeres, que se ha incrementado de manera exponencial y preocupante la violencia de género, y que esto, esta situación, esta condición, impacte en la vida cotidiana de las mujeres y en el ejercicio pleno de sus derechos. También nos señala ONU Mujeres que este nivel de la violencia de género ha llegado a tales niveles de incremento y de mujeres que mueren víctimas de estas violencias de género, que se posiciona o se equipara con una pandemia. Por el número de muertes que representa. Entonces, este dato, pues sin duda es importante, es un dato a nivel internacional. Entonces, no solamente ocurre en nuestro país, sino que está presente en todos los países. Y lo equipara justo con el número de muertes que representa la enfermedad, como el cáncer. Entonces, esto nos indica que es una condición muy grave. No obstante, en este contexto de pandemia, pues también encontramos que estas violencias se incrementaron y que están ahí presentes en las mujeres. Que fue agravado que esto se dio cuenta porque en el encierro, pues se encontraron mujeres asesinadas, se encontraron incrementos en los reportes de solicitudes de auxilio que las mujeres pedían, porque además de la violencia ya existente, pues también el confinamiento generó otras otras condiciones que facilitaron estas violencias. Y bueno, sin duda esta condición, pues fue una muestra también perceptible de la desigualdad marcada en las mujeres, niñas y adolescentes, donde incluso en el confinamiento, pues se priorizaba la condición laboral, profesional y de las responsabilidades del hogar, especialmente con una mayor carga con las mujeres con respecto a los hombres y que en este sentido se evidenció más. Esto ocurre, ocurría antes de la pandemia, pero bueno, pues en el día a día no se notaba, pero ya con el confinamiento incluso ocurrió, donde las mujeres descuidaron sus procesos profesionales laborales por atender la cuestión de las familias dentro del confinamiento. Sin duda, pues está incorporada la cuestión del tema de la violencia de género, que está, pues ya lo sabemos, comprende diversas expresiones de violencia física, emocional, económica, patrimonial, sexual y política. Esto nos dice ONU Mujeres, pero esto también nos lo señala, nuestras propias leyes en nuestro país. Y bueno, pues generalmente validamos estas violencias físicas, políticas, pero hay otras que son menos visibles como la emocional, la económica, la patrimonial y, por supuesto, todavía en menor medida, la sexual. Esta, pues no solamente se presenta en el espacio familiar, sino que también se da en el espacio comunitario, es decir, en todos los espacios donde las mujeres interactuamos y que pasa en la escuela, en el trabajo, pero también nos ocurre en las calles y nos pasa en el espacio institucional e incluso de carácter político. Sin duda, pues se ha hablado mucho de este tema, pero hay que considerar y resignificar que la violencia de género, pues tiene patrones culturales que, pues de alguna manera justifican, permiten que se presenten estas violencias, que se han naturalizado históricamente y que, por supuesto, no permite ver el impacto que esto genera en la desigualdad entre todas las personas que conformamos las sociedades y, por supuesto, específicamente la condición de desigualdad con mujeres, niñas, adolescentes, pero también adultas mayores, ¿no? Y, por supuesto, menos identificar la condición de desigualdades interseccionales que además justifican y agravan la actuación de la violencia. No es lo mismo una violencia que se ofrece a una mujer con estudios profesionales que una violencia con una mujer que no tiene estudios o con educación básica, que tiene oportunidades o no de empleo, que tiene un color de piel determinado o que practica alguna religión o incluso por sus preferencias políticas o sexuales. Esta violencia de género, pues es cotidiana, sin darnos cuenta, la ejercemos no solamente hombres, mayoritariamente hombres, pero también mujeres, porque así lo hemos aprendido. Y, por supuesto, esta violencia de género que se da en el día a día, pues la vamos haciendo permisible, la realizan nuestros compañeros de trabajo, los hombres de nuestras familias, todos los hombres con los que interactuamos en otros espacios, también lo decíamos las mujeres, pero que entonces desde esta cuestión cultural y la cuestión cotidiana, pues hace que sea mucho más compleja su identificación. Estas expresiones cotidianas de la violencia, por tanto, pues se invisibilizan, no nos damos cuenta de que esto se va presentando y lamentablemente ya sabemos que la violencia generalmente irá en incremento. El riesgo es que se permanecen y se incrementan estas violencias a niveles extremos que pasan no solamente de la burla de un empujón, sino que se van incrementando a llegar a esta violencia física que empieza quizá con un empujón, pero después se convierte en una cachetada y después se convierte en golpes mucho más severos hasta el uso de alguna arma, armas blancas principalmente, o armas de fuego, y por supuesto, a veces sin necesidad de un arma de fuego, pues lo que se perpetúa es un feminicidio. Esta violencia de género en la vida cotidiana, pues se matiza, está presente contra las mujeres, lo dijimos, es interiorizada de manera cultural y socialmente, entonces, bueno, pues todas las personas, mujeres que podemos estar en esta audiencia, pues hemos sido víctimas de algún tipo de violencia de género que seguramente hemos permitido e incluso ni siquiera hemos identificado en un diagnóstico que hicimos en el estado de Zacatecas, aquí en México, hicimos un checklist, un instrumento, un checklist para de 15 expresiones de violencia cotidiana en el ámbito familiar, laboral, en las calles, etcétera, y encontramos que muchas de estas mujeres nos decían que efectivamente habían experimentado alguna de estas expresiones que nosotros colocamos, pero que no identificaban que era violencia de género. Algunas mujeres, incluso en esta aplicación de instrumentos, pues pararon la entrevista, se soltaron a llorar porque notaban o estaban identificando en ese momento que estaban siendo víctimas de violencia, no solamente en un ámbito, sino incluso en todos. Y eso es verdaderamente preocupante porque, pues, entonces vamos perdiendo la importancia de identificar y parar las violencias, entonces lo que ocurre es que estas se van incrementando. Se minimizan en algunos casos, la mayoría de las veces se minimizan, y incluso ya las mujeres en estas nuevas generaciones que están o estamos cambiando estos paradigmas del tema de la violencia de género, pues cuando levantamos la voz incluso somos criticadas por exageradas, por ridículas, por neuróticas, porque estamos señalando que algo de estas cosas que antes pasaban, las ubicamos como violencia de género. Les decía, muchas de ellas desconocen o niegan la violencia que experimentan de manera cotidiana, y por supuesto, menos identifican el impacto que estas violencias pueden tener, no solamente en el día a día, sino al paso del tiempo. Muchas de estas mujeres, en el espacio de la violencia escolar, nos decían en el estado de Zacatecas que, pues, en ese momento estaban identificando que ellas habían dejado, abandonado la escuela, porque habían sido víctimas de bullying o violencia escolar. En el caso del espacio laboral, identificamos que las mujeres mejor renunciaban a sus trabajos porque eran violentadas, acosadas por sus jefes, compañeros de trabajo, y entonces, al no tener un mecanismo de protección y de defensa, pues, era mucho más fácil renunciar, perder su trabajo, y, por supuesto, buscar otro trabajo que generaba ya una complicación, pues, porque saltaban de un trabajo a otro, sin alguna justificación de vida, y la justificación, pues, no era visible, no se podía decir, además, en el nuevo lugar del trabajo, como que eran víctimas de acoso. Es más, apenas hablamos de ese tema, entonces, pues, en otros tiempos, en otros contextos, esto, pues, no es tan visible. Y, por supuesto, identificamos también que las instituciones minimizan las expresiones de violencia contra las mujeres, que no ponen en riesgo la integridad física, lo vemos desde el espacio escolar, donde, pues, cuando hay un conflicto entre las alumnas, o de una alumna con un alumno, pues, generalmente queremos mediar, se resuelve el problema en el momento, pero no es un tema de violencia que se va a seguir continuando. Ya hemos visto casos en nuestro país donde, pues, esto no frena y termina justamente en un homicidio. Lo mismo ocurre en otros espacios. Generalmente, en las instituciones, cuando las mujeres van y denuncian, pues, es porque ya hay una violencia directa física, donde está dejando una huella, una marca, una herida en el cuerpo de las mujeres, y es ahí cuando, entonces, la institución hace caso de que la persona, una mujer, es víctima de violencia. Pero si yo hablo al 911 para decir que mi pareja se burló de mí o hizo una expresión incorrecta, pues, obviamente en la institución no existe esa sensibilidad para reconocer que también estas son expresiones de violencia y que no lo decimos nosotras, las mujeres, sino que está señalada en las leyes en nuestro país. Por supuesto, en la parte emocional, económica, pues, todavía se mira mucho menos. Y, bueno, ya de manera específica, pues, esta violencia de género generalmente concluye cuando no se controla en un feminicidio, que nos dicen que es la expresión extrema de la violencia de género, que, pues, lo que implica es el asesinato, la muerte de las mujeres, además con la particularidad del uso excesivo de la violencia. Se dice que, o la ley señala que se da por razones de género, y esas razones de género no es más que por el hecho de ser mujer. Y más allá de el sexo, la cuestión biológica de hombre-mujer, ser mujer representa también esta identidad social, que ha sido una construcción social, ¿no?, histórica de las mujeres. Entonces, si nos portamos bien, si no somos cariñosas, como debemos ser las parejas, las novias, las esposas, entonces, pues, somos víctimas de esta violencia. ¿Por qué no cumplimos con ese patrón, ese patrón cultural que nos pide que las mujeres seamos de esa manera? Para comprender el tema de un feminicidio, pues, es importante reconocer que hay una serie de intersecciones que se reúnen, que se juntan de condiciones que muestran las diferentes desigualdades. Las mujeres víctimas de feminicidio no solamente son víctimas de la violencia que arrebata la vida de las mujeres, sino que previamente al acto feminicida se han presentado otras muchas violencias, incluso algunas permanentes que están ahí presentes y que le dan todavía, pues, una mayor condición de gravedad al hecho de la muerte de las mujeres. Un aspecto relevante, que esa ha sido una característica que le ha dado las periciales en trabajo social al tema de violencia de género y específicamente de feminicidio, es justo recuperar, considerar, que previo al asesinato de estas víctimas, pues, hay violencias previas. Y que esto generalmente no lo reconocen las autoridades. Nos hemos encontrado en muchos casos que se califica la acción material del delito de quitarle la vida a una mujer. Muchas de ellas, ¿no? Ni siquiera se les reconoce como feminicidio, sino como homicidios agravados, pero le quitamos la categoría de género. Y al quitarle la categoría de género, entonces estamos eliminando justamente todos estos aspectos previos de violencias que pueden estar presentes. Y que, por supuesto, en un caso muy sonado en nuestro país, en México, del feminicidio de Atizapan, pues, encontramos que este hombre mataba a muchas mujeres con un perfil específico. Este perfil específico de mujeres, pues, indicaba una serie de características de interseccionalidad que mostraban por qué era el perfil que buscaba este feminicidio, además serial, ¿no? Mujeres que generalmente estaban solas, mujeres que necesitaban, tenían condiciones de vulnerabilidad. Este personaje tenía una particularidad que era como apoyo o gestor con programas sociales, y entonces ese era uno de los mecanismos que él tenía para acercarse a sus víctimas, irlas enganchando, y por supuesto después terminar con ellas. Entonces, decimos, ¿no? Hemos encontrado diferentes cifras, se oscila entre 10 y 11.3 mujeres asesinadas por feminicidio en nuestro país, que, pues, pareciera solamente un dato, una cifra, pero aquí lo importante es desde trabajo social, y me parece que desde cualquier disciplina, pues, es ubicar que no solamente son números, que no solamente son cifras, sino que estas 10 mujeres, que son el promedio diario, pues, representan historias de vidas, familias que son, por supuesto, afectadas, vidas que son arrebatadas por, y que además impactan también contra la dignidad de las mujeres como personas, y vamos a ver también cómo va a tener un impacto con las familias. El impacto principal, por supuesto, es atentar contra este valor universal, contra este derecho universal, derecho humano de la vida de las mujeres. No solamente es la interrupción de la vida, sino la afectación a la dignidad de la mujer por cómo se presentan. Y les coloco esas imágenes porque son casos emblemáticos en nuestro país, hay muchísimos más, por supuesto, pero no camben en una lámina, por supuesto, es una pena que tengamos que hacer uso de estas imágenes. Nos dice entonces que, pues, además de arrebatarle la vida a las mujeres, pues, se interrumpen sus proyectos de vida, se destruyen familias, estas mujeres que muchas de ellas hemos encontrado como un patrón que las mujeres que son asesinadas por sus parejas o exparejas, generalmente tienen un proyecto de vida que implica la separación de su agresor. Y ahí, por supuesto, con muchos proyectos de vida, de cómo continuar su vida sola, sin esa pareja, pues, se ven interrumpidas. Pero además, en algunos casos, pues, también cuando hay hijos, pues, hay un impacto directo y se destruyen familias. Hemos encontrado casos donde el feminicida es la pareja o expareja de la mujer. Algunas veces también son los padres de los hijos de esta mujer. Y, por supuesto, tenemos a un hombre en prisión, a una mujer que es asesinada y a unas hijas, hijos que se quedan en condición de orfandad y, por supuesto, también se interrumpen sus propios proyectos personales. Daños familiares, ¿no? Es decir, jamás se va a recuperar una pérdida de una mujer, menos con las particularidades que estas implican con toda esta carga de la violencia. La mayoría de las mujeres, de las familias, de las madres, de las víctimas de feminicidio, pues, encontramos que hay un duelo crónico, hay un duelo permanente que por más que haya trabajo psicosocial de, pues, con ellas, sin duda nunca se va a quitar esta condición de la violencia de género que está ahí presente porque no es una muerte natural, porque no es una muerte como generalmente la tenemos considerada y que, por supuesto, tiene que ver con la dignidad de la persona, pero también de la familia. Estos daños emocionales terminan incluso con enfermedades en las víctimas indirectas, es decir, en los familiares, en los hijos, enfermedades emocionales que en algunos casos, pues, incluso terminan con la muerte o con enfermedades de cáncer que están ahí presentes. Sin duda, pues, la cuestión económica, principalmente si eran proveedoras, pues, todavía se hace mucho más compleja a esta condición de la condición económica y de la vida familiar, ¿no? Eso implica una reestructuración en la familia. De repente encontramos cuando hay hijas, hijos, pues, distribuidos en el resto de la familia porque una familia completa no se puede hacer cargo de todos los integrantes que se quedaron en esta condición de orfandad. Pero también encontramos condiciones de discriminación. En el caso Lesbi, este video que les decía, pues, las primeras comunicaciones institucionales por parte de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, pues, indicaban que era una mujer que estaba alcoholizada, que estaba drogada, que tenía irregularidad académica. En algunos casos, también se ventiló información de carácter sexual que no tenía que ver con el acto delictivo del momento y, por supuesto, que generan una imagen negativa de estas mujeres. Entonces, por supuesto, no solamente hablamos de la dignidad en vida, sino también en la muerte y, por supuesto, la discriminación que se genera a los familiares, las y los familiares que se quedan, pues, escuchando todas estas historias que se construyen alrededor respecto de su familiar, esta mujer víctima de violencia. La estigmatización, por supuesto, de las mismas víctimas. Mucho hemos comentado cómo le hacemos para recuperar un proyecto de vida de las niñas, niños en condición de orfandad cuando, si ellos meten el nombre en las redes sociales, en un buscador, lo que van a encontrar es una serie de notas, ¿no?, de la mayoría de carácter amarillistas que van, por supuesto, dejando una estigmatización de estas mujeres. Y, por supuesto, todos estos elementos, pues, no solamente es directo con las víctimas, ya sea las mujeres que murieron por feminicidio, pero también de sobrevivientes que han sido también casos con los que hemos trabajado la pericial en trabajo social. Y, por supuesto, las víctimas colaterales, ¿no?, que son los papás, las mamás, los hijos, las hijas, el resto de la familia que también, por supuesto, está incorporado, incluso hasta las amistades. La gente más cercana a las víctimas también son en contra de las, de los y las familiares de estas mujeres. Y ya sea directamente por parte de las personas agresoras o incluso de los familiares. Hemos encontrado muchos casos donde los padres, las madres de estos agresores, de esos feminicidas, pues, encubren, esconden a su familia, ¿no?, ayudan a descuartizar un cuerpo para proteger al agresor. Bueno, sin duda, pues, un caso muy complejo es las personas en estado de orfandad, menores y mayores de edad, pues, por supuesto, generalmente tratamos un poco, como decía el ponente anterior, a partir de las edades, pero, pues, no importa que sean mayores de 18 años, las personas, estas personas en condición de orfandad, pues, siempre van a sentir la ausencia de una madre, especialmente con este carácter, padres de estas mujeres, abuelos, abuelas, tíos, tías, hermanos, hermanas, y, por supuesto, cuidadores, que son parte de estas familias y que a todas se les ve alterado su sistema familiar, su proyecto de vida. Encontramos que las familias, pues, viven un importante grado de impunidad por falta de acceso a la justicia, las cifras negras de feminicidios son alarmantes en nuestro país y, por supuesto, las mujeres o las familiares no solamente se quedan con esa pérdida de sus mujeres, sino que, además, es investigar como si fuera un feminicidio, se han incorporado o precisado, operacionalizado, yo le diría, lo que podemos entender como perspectiva de género para poder argumentar estos elementos de condición de desigualdad y de violencia y de género que están presentes en cada uno de los casos y que, por supuesto, particulariza cualquiera de los feminicidios en los cuales nosotros participamos. Y las familias como víctimas indirectas pues ven afectada su vida familiar, ya lo dijimos, y sus proyectos de vida personales. Mujeres, madres de víctimas de feminicidio que, pues, eran, antes de la muerte de sus hijas, eran abuelas de sus nietos y que, de repente, pues, irrumpe esta condición su proyecto de vida, de descanso, de cuidar, consentir a las y los nietos y se convierten nuevamente en madres. Madres, además, en una condición pues de desigualdad, de vulnerabilidades económicas, físicas, emocionales, que, por supuesto, van a darle un sello a esta crianza que están ahora asumiendo de manera, además, obligada. Ya lo decía la doctora Kenia, nos gusta mucho la reforma constitucional en materia penal que incorpora el tema de los derechos humanos, pero bueno, pues, si bien nos ha permitido tener avances importantes en la impartición de justicia, pues, además, tenemos un tema pendiente que es la aplicabilidad de estos derechos humanos, de esta reparación de daños en la vida cotidiana de manera plena, ¿no? No, no, no nos satisface que solamente esté en las leyes, sino que éstas puedan tener un impacto directo en la vida de las personas, de todas las personas, antes de cualquier delito, pero por supuesto, especialmente con las víctimas de delitos. En este caso que vamos a presentar, bueno, pues, hablamos de la intervención específica de trabajo social en el ámbito de justicia a partir de una pericial en trabajo social, ¿no? Que esa es como nuestra especialidad, de acuerdo a nuestra disciplina, pero además con el apellido, yo le pongo así, de la perspectiva de género. Esto, bueno, pues, no tiene mucho sentido. Aquí, bueno, de acuerdo a lo que vimos en el video, se trata de un caso relacionado de impartición de justicia en el contexto de feminicidio, esta gravedad del delito, porque en México, pues, hoy se ha así clasificado como delito el feminicidio, antes no se manejaba de esta manera, en otros países incluso se llama, se le denomina feminicidio, pero en México se le denomina feminicidio. y esto es, pues, un esfuerzo de diferentes grupos y representantes feministas que lucharon porque se visibilizara el delito, no solamente de la muerte de una mujer, sino además desde la condición de género y por eso tiene este, pues, nombre específico en nuestro país. que bueno, en México lo ubicamos justo como esta expresión máxima de violencia contra las mujeres y que atenta contra la vida de estas. No obstante, además de la muerte de esta mujer, del caso Lesby, pues, nos encontramos también con unas series de violencias de género institucionales. Ya les comentaba hace un momento que en las primeros comunicados oficiales que saca la Procuraduría, pues, hay un proceso de estigmatización, de revictimización de Lesby, que por supuesto permeó, ¿no? Tan es así que al paso del tiempo se generó una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para evitar ese tipo de discriminaciones años después la Procuraduría tuvo que ofrecer una disculpa pública dentro de Ciudad Universitaria por estos comentarios negativos, revictimizantes y por supuesto sin respeto a la dignidad de la víctima que se tuvo que hacer por parte de la fiscal, bueno, después la fiscal con los familiares de Lesby. Se realizó un proceso judicial de investigación para reponer el proceso, es decir, reponer la investigación que ya había hecho la Procuraduría, pero esta vez con perspectiva de género. Y cabe señalar que esto fue todo un reto porque la propia institución de justicia, la Procuraduría, pues no tenía claro qué implicaba hacer investigación con perspectiva de género, hacer peritajes con perspectiva de género. Se negaron muchas veces, dieron negativas para, y yo diría obstaculizaron un poco el proceso porque no había claridad de lo que significaba. ya la defensa y los peritos, los peritos, pues hicimos un ejercicio como muy explicándolo con manzanitas qué significaba y cuál era la importancia de la perspectiva de género en este caso, que bueno, al final era una instrucción judicial y se tuvo que aceptar con todas las condiciones que eso implicaba. La familia, pues les decía, tuvo acompañamiento de la sociedad civil y que le permitió tener acceso a una asesoría jurídica especializada con el tema de género y eso, pues le dio un giro importante porque sí posicionó, fortaleció a la familia. La familia entonces demandaba que se repusiera toda esta investigación para, además de limpiar la imagen de lesbia, pues además que se encontraran los elementos de violencias que se habían presentado no solamente en el acto, sino en el acto feminicida, sino que estaban presentes antes de esta situación. ¿Qué hicimos? En este caso específico, bueno, pues hicimos un estudio de caso que es parte de nuestra metodología tradicional de nuestra disciplina en este espacio lo que quisimos fue hacer una recuperación de el modelo ecológico que permitiera identificar pues el macro, micro, meso, sistema que nos permitiera conocer la condición de vida de lesbia. Más cuando la fiscalía o la procuraduría en ese momento nos dice que lesbia era una mujer depresiva que no tenía proyecto de vida y que era, daba más elementos a que el delito fuera un suicidio que a un feminicidio. Desde el marco referencial de la etnometodología lo que hicimos fue una recreación de la historia de vida de la víctima pues a partir de fuentes indirectas obteníamos la información directa de la víctima pero sí de familiares amigas amigos compañeros de trabajo de escuelas testigos de los hechos los vecinos pero también a todos los grupos en los que lesbia participaba porque era una mujer que pues realizaba diferentes actividades culturales tenía varios idiomas y entonces pues toda esa información nos permitió confirmarle a la autoridad que lesbia tenía elementos para continuar un proyecto de vida y que no era una mujer que estaba en una condición de depresión para quitarse la vida como se había pues señalado en los primeros peritajes de psiquiatría por parte de la de la procuraduría pues hicimos por supuesto una investigación cualitativa descriptiva del ambiente familiar socioeconómico todos estos elementos que nosotras nosotros conocemos desde el estudio de caso y que nos permitieron justamente pues generar todo un 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 reconocimiento de todos los espacios en los que convivía compartía lesbia cuál era la relación con cada uno de ellos y que por supuesto nos decía que era una mujer que estaba en una etapa de juventud que estaba tomando decisiones para continuar su proyecto de vida desde el espacio laboral desde el espacio académico desde el espacio de familia y por supuesto en la relación de pareja con en este caso su agresor hicimos investigación de campo que aquí tiene una particularidad específica y que ahorita les comento visita domiciliaria recorridos observación pero específicamente en la investigación de campo pues obviamente cuando se hicieron las periciales en trabajo social ya había pasado más en las periciales en general ya había pasado más de un año de la comisión del delito entonces la vivienda que ellos ocupaban no necesariamente ya estaba resguardada de manera judicial tuvimos que reconstruir la cuestión de la visita domiciliaria a partir de otras periciales específicamente de la de fotografía que bueno pues en las la esa pericial nos permitió reconocer muchos elementos que estaban ahí presentes también de violencia física y económica en el espacio la investigación documental a partir de la revisión de pues lo que ya venía en la carpeta de investigación y por supuesto pues todos los comprobantes evidencias documentales que nos permitieran señalar que aunque la información la estábamos obteniendo de manera indirecta de familiares amigas y amigos pues había una evidencia que nos confirmara que esos esas narrativas pues tenían un soporte y que ese soporte nos permitió mostrar una serie de señalamientos que incluso decían que les vi en una persona con irregularidad académica dentro de nuestra propia universidad por supuesto el ejercicio más importante que concluye en esta parte importante pues es la parte del análisis donde pues tuvimos que hacer una descomposición con relación y sistematización análisis de toda la información que obtuvimos de diferentes fuentes y que fue lo que nos permitió pues llegar a conclusiones y sin duda pues como lo comentamos al principio pues esta pericial de trabajo social tenía un apellido y ese apellido era la perspectiva de género desde ahí ocupamos también todo un marco referencial que hace referencia pues a los derechos humanos la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer ubicamos también un modelo de protocolo latinoamericano para la investigación de muertes violentas por razones de género por supuesto en el caso de la normatividad mexicana pues ubicamos la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en su artículo 21 la jurisprudencia de acceso a la justicia en condiciones de igualdad y por supuesto elementos para juzgar con perspectiva de género así como de una sentencia relacionada al caso Mariana Lima que también es un caso icónico en nuestro país estos últimos documentos pues desde la Suprema Corte de Justicia y la Nación y eso sí nos permitió pues darle sentido a todos estas vulnerabilidades a estas condiciones factores de interseccionalidad que encontramos en el caso y que bueno pues de repente cuando hablamos de lo cualitativo pareciera que es subjetivo pero le dimos este soporte desde este marco referencial del tema de género y las violencias de género y cómo es sancionado a nivel internacional y por supuesto nacional de tal manera que esto nos permitió justo pues darle soporte a esto que nosotros estábamos colocando como conclusiones bueno la intervención pues ya lo dijimos fue desde el aspecto de peritaje que afortunadamente este caso nos dio para más no solamente concluimos la intervención cuando entregamos y presentamos la pericial ¿no? la desahogamos en una audiencia oral sino que además se dio continuidad al proceso no en todos los casos se puede hacer pero por la relevancia y la mediatez de este asunto pues sí nos permitió además continuar con un acompañamiento con las las familias ¿no? la familia de lesbi que a la fecha seguimos tratando de atender el tema de reconstrucción del proyecto de vida la reparación del daño como nos lo señala la ley y que seguimos en ese camino que ahorita les voy a comentar pues lo que hicimos fue como nos dice también la ley proporcionar información suficiente objetiva precisa con del tema de la violencia de género en un asunto en el delito del feminicidio y por supuesto con metodología de investigación específica de trabajo social y por supuesto diseñada para el caso específico de lesbi sin duda pues sabemos que como peritas peritos nuestra misión pues es aportar información conocimiento al juez de algo que ellas ellos no conocen y que le permita por supuesto generar una sentencia de manera razonada argumentada ¿no? nosotras nosotros le aportamos al juez información que no conocen el resto porque lo hacemos desde nuestra mirada especializada experta como trabajadora y trabajador de profesiones y bueno de manera específica pues en esta pericial lo que hacemos o así lo hemos identificado las y los peritos es que hacemos un análisis e interpretación de la realidad social en la que lo sintetizamos así como el estudio del entorno de la persona examinada en este caso nuestro objeto nuestro sujeto perdón era lesbis y todo su entorno el entorno social en el cual ella participaba y creo que lo logramos en este sentido como resultado encontramos que pues si pudimos darle una especificidad en el caso de feminicidio de una participación pericial desde trabajo social y que fue diferente a otras periciales que también se hicieron con perspectiva de género desde las materias de sociología de antropología social de impacto psicosocial desde de psiquiatría psicología y otras muchas materias que estuvieron ahí presentes pero logramos sí precisar cuál era la diferencia de trabajo social con respecto a otras periciales sociales por eso aquí en México y específicamente en la escuela hemos tratado de cambiar el nombre no solamente como peritaje social sino como peritaje en trabajo social porque hay otras periciales también de las disciplinas sociales pero sí queremos que ésta tenga su especificidad en este caso si logramos incorporar la perspectiva de género les decía lo explicamos con manzanitas para que lo pudieran entender no solamente las autoridades judiciales sino incluso también las familias y las personas que estuvieron como oyentes del proceso judicial de las audiencias orales lo que hicimos intentamos fue tratar de eliminar la cuestión de los prejuicios por cuestiones de género lo señalamos muy claramente como las instituciones en este caso la fiscalía había cometido procesos de discriminación y revictimización contra la imagen y la dignidad en este caso de lesbia esta y otras periciales pues permitieron generar un precedente judicial con esta recomendación que les decía que hizo la comisión de derechos humanos de la ciudad de méxico para una atención adecuada a las a la familia de lesbia para la incluso la obligación de la revisión y modificación de los protocolos del sistema de forense y por supuesto en contra de la procuraduría particularmente la coordinación de comunicación social por las declaraciones en twitter que se hicieron que obviamente ya no existen porque se eliminaron que estuvieron ahí presentes pero que además pues atentaron contra la dignidad de la víctima estas periciales esta suma de esfuerzos de peritas que trabajamos desde esta perspectiva de género y específicamente la de trabajo social debo decirlo permitieron que se modificara se reclasificara el delito pasar de un primero de una imagen que se tenía de suicidio a un homicidio agravado y pasar de un homicidio agravado cuando colocamos en la pericial que lesbia había sufrido violencias previas por parte de la pareja que se clasificara como un feminicidio agravado en el caso de la defensa pues a diferencia también de otras periciales que se se realizaron con perspectiva de género dado que tenía justo ese apellido de perspectiva de género toda la investigación se realizó poniendo como centro de atención a lesbia y en el caso de la pericial de trabajo social si se solicitó al juez que tuvimos que meterlo por escrito y tuvo que haber una comparecencia que nos permitiera nos autorizara también hacer la evaluación social para el agresor al juez al ministerio público les llamó mucho la atención esta esta condición y entonces nos autorizó hacerlo tuvimos que meter oficios para ir al penal y hacer la evaluación porque había estaba en condición de prevención de prisión preventiva y fuimos a hacer la investigación no obtuvimos respuesta directa porque bueno pues era parte de su defensa que no contestara pero si pudimos recuperar desde también la carpeta de investigación la declaración de las los familiares de las evaluaciones que se hacen por medio de el reclusorio que es de carácter social al agresor y entonces de ahí nosotros pudimos recuperar la información para mostrar también el estudio de caso del agresor que eso pues nos dio un elemento hablando de condiciones de igualdad ante la ley y de equidad pues pusimos también la evaluación y eso marcó una diferencia porque no ocurrió con el resto de las periciales y bueno pues les decía a todos estos elementos sí nos hizo participar de manera indirecta en la reclasificación del delito a convertirlo en esta pues en este feminicidio agravado dado que nosotras o bueno en mi caso yo presenté antecedentes de violencia de pareja previamente al acto de la comisión del delito del feminicidio que bueno pues sí giró de manera importante el trabajo que se estaba haciendo qué tuvimos que hacer no solamente hacemos la parte de la investigación eso es algo que debemos tener muy claros las los peritos es que requerimos también prepararnos para el juicio oral si bien somos expertos expertos en nuestra disciplina pues también nos vemos obligadas y obligados a a incorporar elementos y prácticas jurídicas porque pues de nada nos serviría tener un muy buen trabajo un muy buen estudio de caso disciplinar de trabajo social si no lo aplicamos y no cumplimos con la parte procesal protocolaria que nos señala los procesos judiciales y que tienen tiempos y que tienen formas específicas en las cuales pues por supuesto hay que cumplir esta este feminicidio se hizo en dos mil se cometió en dos mil diecisiete y la audiencia oral se realizó hasta el dos mil diecinueve es decir más de dos años de realizado cometido el feminicidio se realiza esta audiencia este juicio oral eso pues por supuesto lo que nos hizo es eh pasó un tiempo ¿no? tuvimos que yo tuve que releerme para saber que había dicho por supuesto argumentar eh lo que ya tenía ¿no? para darle mayor solidez y soporte porque además cabe señalar que tuvimos veinticuatro horas para la realización de este dictamen previsual al paso del tiempo ¿no? a la distancia pues nos dio la posibilidad justo de hacer esta reflexión este análisis del dictamen e incluso complementarlo y lo que hicimos fue complementarlo de manera oral en el momento de la presentación del dictamen en la audiencia oral se fortalecieron elementos que encontramos como así lo colocamos y además explique que lesbía había vivido violencia emocional física económica y patrimonial no solamente como este listado que yo les estoy diciendo sino argumentando en cada uno de los puntos qué significaba qué significaba cada cual esto es muy importante porque así como se los estoy colocando como en esta listita pues así se incorpora en el momento de la sentencia y cuando vemos que se incorpora estos elementos en la sentencia entonces nos damos cuenta que hicimos un buen trabajo que sirvió que cumplió con la función social el peritaje que cumplió la pericial además de trabajo social pero además con nuevamente el apellido de la perspectiva de género les decía nos apoyamos de otras pruebas periciales de otras disciplinas como el de fotografía para la recuperación y análisis de la vivienda donde encontramos que había violencia económica que no había comida saludable en el lugar incluso que ni siquiera había un espacio que se pudiera identificar como como cocina independientemente de que exista una vivienda con una estructura y un espacio físico o una habitación que le denominemos cocina pues siempre habrá aunque sea en un solo cuarto o en una sola habitación un espacio donde haya comida de alimentos cosas que tienen que ver con la alimentación en este caso no lo había no había condiciones de privacidad que pues se mostraron en el tema en el caso de peritaje psiquiátrico donde descalificaba a lesbia y decía que era una mujer depresiva que era una mujer que se suicidó o que tenía varios indicadores para que fuera una mujer que se suicidara bueno pues ahí también hicimos ese ejercicio aunque trabajamos de manera multidisciplinar con otras otras peritos psiquiatras psicólogas trabajadoras sociales y antropólogos y pues estos peritajes sociales con perspectiva de género que les comento que hicimos que incluso con el poco tiempo que tuvimos para hacer la investigación cuando hicimos las entrevistas las hicimos colectivas estábamos todas las peritos con la familia de lesbia fue una sesión yo les diría maratónica pero que pues obviamente todas logramos recuperar la información que era común pero también específica de cada una de nuestras materias y bueno pues se hace una exposición el dictamen en el juicio oral no leemos que no tenemos ni el tiempo ni la oportunidad de hacerlo sino que tenemos que exponer explicar los elementos más importantes les decía cosas que pues dos años antes no habíamos podido incorporar pues lo pudimos hacer de manera oral que le dio también mayor soporte a nuestras a los hallazgos que habíamos encontrado cuando se entregó el dictamen pericial les decía esta evaluación que hicimos del imputado y pues esta recuperación que sí hicieron los jueces cuando dictan sentencia y que recuperan estos elementos de violencia previa los impactos bueno pues en esta pericial el trabajo social y con esto concluyo porque ya vamos muy limitados en el tiempo es que pues se hizo una pericial desde nuestra disciplina con perspectiva de género que generó un precedente que ha sido utilizado para otros casos muchos de estos casos afortunadamente son mujeres que lograron salvar su vida que son víctimas de tentativas de feminicidio pero que en los elementos de perspectiva de género que trabajamos en este caso nos permite también darle soporte a estos hallazgos de violencia previa que se han dado en este caso específico y se logró con la suma de pues todas las periciales que se hicieron fueron más de 50 periciales de diferentes disciplinas una sentencia máxima de 52 años de prisión por supuesto es satisfactorio tener una sentencia de privación de vida para una persona para un feminicida pero pues no es suficiente solo con esta sanción judicial con este encarcelamiento de los agresores de los feminicidas sino que hay otros elementos que están ahí pendientes si creemos importante este caso ha sido tan relevante que en la procuraduría además de esta disculpa pública que les decía hace un rato pues hoy hay un memorial en la entrada de la ahora Fiscalía de la Ciudad de México que pues está en honor de Lesbe y es como un recordatorio diario porque está en el lobby de la Fiscalía de pues los errores que se cometieron por supuesto pero además del precedente que deja este caso en materia de violencia de género con esto creemos también que hay una oportunidad de recuperar esta experiencia para futuras sentencias y que por supuesto además puede atender el tema de la prevención del delito es decir cuando estamos identificando que el feminicidio ocurre cuando hay un incremento de las otras violencias de violencias previas de estas poco visibles pues también implica una atención oportuna por parte de las instituciones de justicia pero de atención a mujeres que se puede incorporar o recuperar le damos un significado diferente desde las ciencias sociales incorporar elementos cualitativos específicamente de la vida cotidiana cuando decimos que lesbi tenía una dieta específica antes de y que correspondía con su talla que correspondía con los hábitos cotidianos de cómo se alimentaba ese ejercicio y demás y cómo ésta se modifica cuando está con su pareja y les decía esta violencia económica donde pues de pasar a comer más vegetales ensaladas y demás después pasa a comer pues comida callejera fritangas que por supuesto pues son una forma de identificar también cómo cambió su vida cotidiana desde el espacio cotidiano que bueno este es un dato importante porque generalmente pues en las periciales nos piden evidencias y estas evidencias a veces no son materiales pero desde esta mirada cualitativa creo que nos permiten justificar oportunamente estos elementos que encontramos y si creemos que hoy las ciencias sociales que es la parte con la que me gustaría cerrar que las ciencias sociales se posicionan frente a las ciencias exactas cuando en materia pericial nos piden una evidencia un dato duro pero que además se incorpora a la impartición del sistema de justicia les decía no solamente en la actividad propia pericial cuando presentamos un dictamen y hasta ahí se queda sino que además da oportunidad de que otras trabajadoras y trabajadores sociales que participan del sistema de justicia que están en otros espacios en otros puestos en otras instituciones relacionadas al tema de impartición de justicia pues pueden también dar continuidad de estos procesos y que no solo se quede en el momento de un proceso judicial es decir en una audiencia en una conclusión sino que además se queda como un elemento para trabajar en procesos de acompañamiento que eso es lo que nos gustaría y esa es nuestra apuesta en los impactos con la familia pues bueno pues hay un incremento en las sentencias de prisión para los feminicidas les decía como respuesta judicial que no satisface completamente a las familias hay un tema que nos queda pendiente que es la reparación del daño y ese ha sido parte también de la de la propuesta de intervención de trabajo social que no solamente se quede con la sentencia y con una sentencia máxima sino que además se trabaje con la reparación del daño con la reconstrucción de los proyectos de vida de las personas las mamás los papás las los hermanos las los hijos de estas víctimas de feminicidio sino que además pues lo que vimos en un ejercicio profesional que hicimos con el gobierno de la Ciudad de México es que pues hay todo un esquema institucional que puede atender las necesidades de salud económicas de vivienda de acompañamiento jurídico y psicosocial para atender a las familias no estamos creando nada nuevo estamos conjuntando esfuerzos institucionales que pueden dirigirse a intervenciones o procesos de acompañamiento individualizados personalizados a cada caso no es lo mismo una víctima de feminicidio con o sin hijos o con hijos que con sin hijos que dejan en una condición de vulnerabilidad a las al resto de sus familiares y que por ahí va a ser nuestra apuesta y bueno pues creo que ya nos está comiendo el tiempo entonces hasta ahí le dejo Muchas gracias licenciada Roxana colega, compañera quien también creo que lo omití decirlo pero bueno quien también actualmente se desempeña como coordinadora del área de comunicación social de la Escuela Nacional de Trabajo Social y bueno para cerrar diría que se empatan muchísimo ambas charlas en cuanto a la necesidad de identificar yo diría un poco en términos pues jurídico céntricos también desde el enfoque de derechos humanos o desde la técnica legislativa un poquito más bueno la que se abre después de la reforma constitucional yo diría que es en términos de armonización y me gustaría en ese sentido o en esa clave responderle a una compañera en YouTube que se llama Rosa Garnica Fonseca que pregunta que desde la Ciudad de México cómo identificar que una niña o niño no sea objeto de alineación parental supongo que a partir de la exposición primera pero sí comentarte Rosa que ahí ya está digamos decretada la alineación parental como una ya digamos una tipología de delito a nivel expuesta digamos a nivel general no a nivel federal pero a nivel general y este estos conceptos digamos que bien nos hablaba también la licenciada Roxana cómo es que hay que desagregarlos cómo cómo es que hay que de acuerdo a la técnica jurídica pero también de acuerdo en nuestro caso a la elaboración de diagnósticos sociales en donde hay diversas metodologías y propuestas cómo es que podemos desagregar y ahí me remito mucho a la exposición de nuestro estimado colega Larry cómo generar un conjunto de criterios de análisis que te permitan realizar estudio peritaje estudios periciales de una manera mucho más específica y con una perspectiva obviamente de reivindicación y del respeto a la dignidad humana de acuerdo a las diferentes situaciones condiciones y posiciones que por supuesto tiene hablar de las niñeces en esa situación y hablar también de las figuras parentales sus razones sus motivaciones y sus ejercicios de no entonces sí debemos de decir también que para nosotros en México esta materia es prácticamente nueva entonces estamos pues construyendo sobre la experiencia un poco ya lo comentaba la licenciada Roxana y pues tenemos que seguir construyendo no desde la nada porque están los conceptos están las jurisprudencias y están por supuesto ya elementos técnicos o una dimensión instrumental en nuestro caso en trabajo social ya muy consolidada ya de alguna manera aprobada así que yo invitaría a que pudiéramos hacer ese ejercicio no es tanto una armonización jurídica sino en términos más técnicos una armonización metodológica que nos permita primero identificar criterios de análisis para esos estudios y bueno agradecerte querida Roxana muchísimo la aportación que tienes este día que bueno ya hemos escuchado también en otros espacios sobre la relevancia que tuvo o que tiene para nosotros nosotras como comunidad UNAM el caso lesbi y bueno un poco que nos hubieras hablado de qué es lo que sucede en esta dimensión de las familias que efectivamente el delito va perpetuando una ruptura de la o una ruptura de tejido social pero también una complicación una precariedad una dificultad de alguna manera para transitar la vida cotidiana después del suceso entonces de ahí que también pues hablar del acompañamiento psicosocial hablar del acompañamiento orientación jurídica de la defensoría fundamentalmente de la defensa y promoción de derechos humanos es tan importante en estos temas de judicialización de la vida familiar muchísimas gracias estimada Roxana bueno ya sé que tu área es la responsable de emitir las constancias pero haremos por supuesto llegar tu constancia de manera breve en los próximos días agradecerte muchísimo la aportación y bueno agradecerles muchísimo a las asistentes nos mandan saludos desde Colombia desde Costa Rica desde México por supuesto pues también les deseamos excelente noche y les invitamos a que mañana nos acompañen en la jornada de actividades mañana la presentación del libro trabajo social con familias intercambio latinoamericano de ensayos investigaciones y experiencias de trabajo que va a ser a la una también en modalidad virtual ahí mismo se van a dar a conocer los detalles de cómo adquirir esta publicación es una publicación híbrida en modalidad digital y en modalidad impresa mañana se darán los detalles en la presentación a la una de la tarde de manera en vivo también aquí por el canal de YouTube de la en ZUNAM y por la tarde a partir de las dieciocho horas tendremos ponencias una serie una charla magistral también las ponencias referidas al eje cinco sobre arreglos familiares y cuidados y la charla magistral en el eje uno sobre democratización de la vida familiar con el tema de paternidades en algunos jóvenes adolescentes colegas de estudiantes trabajadores sociales de Colombia así que bueno muchísimas gracias excelente noche y